¿Por qué si tienes una silla no la usas? ¿Qué te pasa? Te reto un duelo Pues no lo acepto Regresamelo No, si te lo regreso significa que lo acepté No Te reto un duelo No, porque es mía, no lo tiro Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment En esta ocasión, les traigo otra reseña de cómic Ahora te toca a Spider-Man The Clone Conspiracy Evento que en Estados Unidos ya terminó Y aquí en México se está publicando todavía ¡Tienes un curibu! Sí, no me acuerdo quién lo regaló Hola, perro Bienvenido de nuevo Tienes que ser tu camino del día La historia nos trae el regreso de varios personajes ya muertos De la vida de Spider-Man Tanto villanos como héroes Así como mucha gente más que de la nada empieza a revivir Y pues como es costumbre esta área de Spider-Man Resolver qué es lo que está pasando Entre estos personajes tenemos el regreso de Kane Como Scar de Spider Que ya sabíamos que no murió durante Spider-Verse Tenemos también Spider-Wen Y estos dos que van a ayudar a Spider-Man A resolver el conflicto de este evento Y también como otros de los principales que regresan Tenemos a Doctor Octopus El cual va a tener serias consecuencias En la historia de Amazing Spider-Man En los próximos números Vimos los inicios de este evento Desde que comenzó la nueva etapa de Marvel Con el nuevo universo Y reiniciaron la numeración de Amazing Spider-Man A la parte de la historia principal Que se desarrollaba en Amazing Spider-Man en ese momento Se nos muestran escenas de un misterioso villano trajeado Que habla con diferentes villanos de Spider-Man Como Reno, Lizard, Electro Y les ofrece trabajar para él Y para convencerlos Revive a sus seres queridos O seres cercanos a ellos Y entonces estos inmediatamente aceptan trabajar con él Después se nos muestra una pequeña historia Sobre este evento llamado en ese momento Death No More En el cómic de Capitán América De Free Comic Book Day En esa historia Peter Parker se percata De lo que está pasando a su alrededor Ya que ve a gente que se supone Que no tiene que estar ahí En esa historia también involucran a Reno Y al Kingpin Y el Reno como falla en su misión Va a pedir perdón a su jefe Y aquí es donde se nos muestra El villano al completo Se nos muestra en un escenario Tipo antiguo Egipto Y vemos al villano trajeado de rojo escarlata Con una máscara como de Anubis Así que sabemos que el villano No es otro más que el Chacal No, Chacal No me gusta decirlo en español Pero tampoco me gusta decirlo en inglés Yacal Chacal ¿No es Chacal? Yacal, sería en inglés Yacal Es Yacal Y hay Chacal aquí para los cuates Y mo Y otra cosa obvia que nos dice Quien es el villano Es la persona que tiene a su lado Como su segundo al mando Que en este caso es Gwen Stacy Para quienes no lo conocen El Chacal O su nombre real que es Miles Warren Era un profesor de Peter Parker Que se obsesiona con Gwen Stacy Y cuando esta muere Él tiene un método de clonación Y entonces la clona a ella Y clona a Peter Parker O sea, Spiderman Y pues prácticamente ha vivido obsesionado Con la clonación y con Spiderman Así que tenemos el regreso de este villano Y pues parece que va a lo grande Ya que su meta ya no es Solo concentrarse en crear clones perfectos De Spiderman Y de Gwen Stacy Y variantes Sino Que ya va de una manera un poco más global Y se está concentrando en todo tipo de gente Aún así sabemos que sigue obsesionado Y este es el misterio del cómic Que es como el mayor spoiler Pero no quiero darle spoilers Porque sí hay un gran spoiler Respecto a este villano Y es que pues Revive a toda la gente Que su muerte afectó directamente a Spiderman Ya sean villanos, héroes, amigos Y ahora el villano se jacta de ser el héroe Y de que está haciendo el bien Y aparte de que está corrigiendo los errores De Peter Parker ¿Y eso qué? Mi cameo Ah No diré más Porque me parece que aquí en México Todavía no llegan a esa parte Que es en el número 3 De la historia principal del evento Así que Dejaré que ustedes vean Cuál es el secreto de este villano El evento principal Se conforma de 5 números Y un último número El Omega Que es el epílogo A la vez que la historia Se va complementando En la mesa y en Spiderman Y en Sid Ya hablan en general del evento Escrito por Dan Zod Y dibujado por Jim Cheung Tengo que decir que a mí Me agradó bastante Me gustó más Spiderverse Pero para hacer un evento En el que Se está tomando un tema Que ya se ha tratado con Spiderman Muchas veces Que son los clones Pues Fue algo un poquito refrescante Nuevamente no puedo decir Por qué Por no espolearles Lo del villano principal Lo del villano principal Y su plan Pero tengo que decir que Es un evento Interesante Si te mantiene Esperando el siguiente número Para saber Que es lo que va a pasar Con los dibujos No tengo queja alguna Me gusta como dibuja Jim Cheung Un detalle que no sé Si aquí es algo bueno O malo del evento Es que Si no lees a Messi en Spiderman Hay huecos En la historia principal Es forzoso Leer a Messi en Spiderman Para entender todo Y hay algunas cositas De Silk Que también son importantes Y desgraciadamente Aquí en México De esa serie Ya se dejó de publicar Así que el regreso De personajes como Matty Franklin Una Spiderman O Madame Web No lo vamos a ver Aquí en México Debido a que Como repito Es una historia de Silk Y ya no se está publicando Algo que se me disgusta Del evento Y en general Con muchos eventos De Marvel actualmente Es que el final Es un poquito abrupto Intenta concluirlo De manera rápida Y sientes que faltan números El que conspira Si Omega Que es el epílogo De esa historia Nos trae la resolución De todo O sea Lo que me refiero A esto Es que ya Ya actualmente Los eventos Ni siquiera terminan En el último número Sino que requieren De un número más O de un epílogo Y el clímax De la historia O la pelea principal Por así decirlo La resumen demasiado Ya nos muestran Tanto ese desarrollo Como antes Yo tengo un ejemplo Muy claro En Civil War Que la batalla final Ya de la guerra Es Aunque A pesar de que Se nos muestra En un solo número Se ve impresionante Cómo transcurre Lo que pasa También con Circuit Invasion Que a pesar de que Es un evento Que no le gustó a muchos A mí sí me gustó En lo personal Esta batalla principal Se nos muestra Desde el final Del número 6 Pasa por el 7 Y concluye en el 8 O sea Dos números Y cachito Para la pelea principal Y actualmente Ya resumen Estas cosas Otra cosa Que no me gustó De este evento Es el desarrollo De algunos personajes Para ser más preciso Gwen Stacy Ya que Su motivación Para ayudar al villano Porque ya no es Un simple clon Al que le cambió La mente Y pues Tiene la obligación De ayudarlo No Sino que ya es La Gwen Stacy Original Por así decirlo Su motivación Para ayudarlo No me pareció Tan Fuerte Se entiende Cómo la convence Pero parece muy Muy fácil Y la actitud Que tiene a través Del evento Es un cambio Totalmente distinto A la Gwen Que conocemos Algo que me gusta Es el desarrollo Que tiene la historia En Peter Parker O sea Cómo lo afectan Emocionalmente Que ya conocemos Al personaje Por Porque pasa Por tantas Tragedias Y aún así Sigue adelante Y lo mismo Pasa con este evento Tiene serias consecuencias Principalmente emocionales En él Por supuesto Ver Cómo Gente Que él Ha visto morir O gente cercana A él Tanto villanos Como héroes Regresan De repente A la vida Y aparte Algo que tiene que ver También con el villano Principal Y pues así Concluyo Con mi pequeña reseña Acerca de este evento De Spider-Man Me di cuenta Que no Puse calificación En Deadpool mata Universo Marvel Otra vez ¿Cuánto le pondrías? Ay Le pondría Un Cuatro Un cinco Para que no se escuche Tan feo Sí No me gustó Y a este evento De Clone Conspiracy De Spider-Man Le pongo Un ocho ¿Por qué? Para mí Spider-Verse Tiene un Nueve Me parece un muy buen evento Aunque también La batalla final Es bastante corta Y este evento Un ocho Porque pues No me transmite La misma emoción Que el otro evento Pero como digo Sí te mantiene Esperando el siguiente número Y sí pienso Que vale la pena leerlo Así que Si están interesados Aún lo pueden Comprar aquí En español Ya que pues Creo que van como A mitad del evento Más o menos Lo malo es que Por lo menos en inglés A la par que salía Clone Conspiracy Salía La medicina de Spider-Man Así que se iban complementando Aquí en México Me parece que están sacando Este Ambos al mismo tiempo Pero en un solo cómic Así que la historia Se va a ir haciendo Más bien el tiempo Para completar la historia Se va a ir haciendo Un poquito más larga Así que tendrán que esperar Más para leer La resolución de este evento Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Les recordamos que tenemos Página de Facebook Youtube por supuesto E Instagram Y aquí nos estaremos viendo Para más reseñas Tanto de cómics De manga De anime De que más Películas Ya dije películas No sé Estoy confundido Hace hambre Ya saben Y el calor Y el clima Loco Esto fue todo por hoy Yo soy Lala Fonseca También Jiménez Y nos vemos en el próximo video De nuevo entertainment Hasta luego Bye bye Chau 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 Chau